Pastor Delvis Acosta Traté muy mal, enojado contra miel también, ofensas de allá y también de acá Pasó el tiempo y él se disculpó, yo también pero no fui capaz De perdonarle de corazón, solo de los labios nada más Y lo difamé sin compasión, con mi boca yo lo destruí El diablo dañó mi corazón, cual Judas a mi hermano bendí Yo hablaba tan lindo del amor, que al prójimo debemos amar Mentira porque tras el pelón, en mi alma no supe perdonar Si no hay perdón ni hay olvido, no tienes el amor de Dios Somos como Nicodemo, pura religión Si no hay perdón ni hay olvido, no tienes el amor de Dios Somos como Nicodemo, pura religión Porque hablamos de amor, si no sentimos na' Hablamos del perdón, sin saber perdonar Porque hablamos de amor, si no sentimos na' Hablamos del perdón, sin saber perdonar Ociel y Yerenide Medina, Dios bendiga su amor Escucha, yo Lexi Morales, bendiciones Recuerdo que una noche soñé, que yo disparaba hasta matar A un hombre que estaba frente a mi, y me le acerqué para mirar Quien era aquel que le disparé, y me sorprendí cuando le vi Era aquel varón que difamé, el que con mis labios destruí Y pude escuchar la voz de Dios, me dijo tú acabaste con él Fuiste tú con tu difamación, le diste un disparo en su cien Y me desperté para llorar, y por la mañana lo busqué Le pedí perdón y lo abracé, y allí se pudo reconciliar Si no hay perdón y hay olvido, no tienes el amor de Dios Somos como Nicodemo, pura religión Si no hay perdón y hay olvido, no tienes el amor de Dios Somos como Nicodemo, pura religión Porque hablamos de amor, si no sentimos na' Hablamos del perdón, sin saber perdonar Porque hablamos de amor, si no sentimos na' Hablamos del perdón, sin saber perdonar Porque hablamos de amor, si no sentimos na' Hablamos del perdón, sin saber perdonar Hablamos del perdón, sin saber perdonar